En el caso de que tu estudio sea cualitativo, tendremos que desarrollar una entrevista a profundidad. Esta entrevista a profundidad normalmente se va a aplicar a expertos o a personas que tienen alguna opinión muy particular sobre el tema que estás estudiando. En este sentido, la entrevista a profundidad lleva un guión que se debe preparar y en este sentido, pues normalmente se va a documentar la fecha en la que se realizó la entrevista, algunas preguntas de perfilamiento de tu entrevistado, por ejemplo, el nombre, el puesto, la empresa en la que trabaja. Si tú ya sabes esa información, simplemente la vas a anotar. Si hay algo que tú no sepas, se lo vas a preguntar. Es muy importante que consideres que la entrevista a profundidad tiene entre 20 y 25 preguntas, pero sí es bien, bien relevante que las enfoques en aquello que va a decidir sobre tu tema. Es decir, piensa en diseñar tus preguntas como si fuera la única oportunidad en tu vida que vas a tener de entrevistar a esa persona. ¿Por qué? Porque me ha pasado que hay veces que me entregan diseños de entrevistas a profundidad enormes, de 40 preguntas, pero que no agregan valor. Entonces, vamos a suponer que tú estás haciendo un estudio, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sobre un tema de posicionamiento de un empleado dentro de su empresa a través del outfit corporativo, ¿no? Entonces, tú debes de plantear esas preguntas pensando en que tú estás entrevistando al director de recursos humanos de Telefónica Movistar. Bueno, tú le tendrías que preguntar específicamente, ¿desde tu punto de vista qué tan relevante piensas que es el outfit dentro de la empresa, ¿no? Para posicionarte como empleado, ¿no? O, por ejemplo, esta. ¿Consideras que la formalidad o informalidad en el atuendo incide en la productividad de los empleados? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Es decir, preguntas que realmente te añadan a tu caso, ¿sí? Porque a veces las dejan muy abiertas. Por ejemplo, ¿qué opinas del atuendo en los empleados? No es tan relevante. Ya tienes que enfocarlo a decir, ¿qué opinas del atuendo en los empleados dentro de un ambiente corporativo? O, ¿consideras que el atuendo afecta en la productividad de la persona? ¿Sí? Entonces, piensen que esas 20, 25 preguntas sean para obtener la información más relevante sobre la cual tú vas a sacar tus conclusiones. Te pongo otro ejemplo de otro caso que tengo por acá. En este caso, bueno, es un tema de cine, ¿no? Entonces, es un tema de posicionamiento dentro de la industria cinematográfica. Tú como branding personal, ¿no? Entonces, mismo caso, ¿no? Por ejemplo, le preguntaba a este chico, el creador de este caso, a sus entrevistados. ¿Qué medios de comunicación utilizas para promoverte? ¿Y cuál es la lógica detrás de esa pregunta? Ah, bueno, pues si eres un Alfonso Cuarón, pues vale mucho la pena entender cómo es que tú, como Alfonso Cuarón, das a conocer tu marca, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos a través de los cuales mides tu reputación en la industria? Bueno, es muy relevante porque una persona como igual Cuarón te puede decir, ah, bueno, mi reputación la mido a través de en cuáles películas con Óscares he participado o cuántas nominaciones he tenido o cuántas cintas he sido parte de, ¿no? Entonces, bien importante que en tu instrumento cualitativo cada una de las preguntas tenga un fin. No porque sea cualitativo es preguntar lo que sea, ¿sí? Y muy importante que las vincules a cada uno de los elementos, cada una de las variables que quieras medir en tu estudio. Al igual que en cuantitativo hay una prueba piloto. Te recomiendo que esta, la prueba piloto de tu entrevista la apliques de tus expertos a aquel al que le tengas más confianza, para que al finalizar la aplicación de tu entrevista le digas qué tal se sintió con las preguntas, si son claras, si sintió muy larga o muy corta la entrevista, si consideraría valioso que agregues alguna otra pregunta. Y ya una vez que se hacen esos ajustes, ya ahora puedes proceder a la continuidad de aplicación de tus entrevistas a profundidad. Es importante mencionarte que no hay ni un mínimo o máximo de entrevistados a profundidad. Lo importante es que cumplas con una cantidad de información relevante para poder tomar conclusiones. Normalmente, el mínimo de entrevistas a profundidad son 4 o 5 y el máximo 9 o 10. Va a depender totalmente de tu estudio y eso ya lo validaremos conforme vayamos avanzando. Muchas gracias.